Durante este fin de semana, más de 30 peloteros de la categoría sub-15 del Oriente Cubano se reunirán en el Estadio Mártires de Barbados de la capital Gran Mince. Este concentrado busca evaluar las potencialidades de cada uno de los atletas para conformar la preselección nacional de la categoría de la que saldrán los representantes de Cuba al campeonato panamericano. Estuvimos en Occidente, estuvimos en el centro y el objetivo es hacer un equipo competitivo, primero una preselección para sacar un equipo competitivo para seguir en lo que es el sub-15, que es la categoría que ha mantenido a la federación en el orden, en el octavo o décimo lugar y poder primero clasificar y después luchar por las medallas. Teniendo en cuenta que el campeonato nacional sub-15 se desarrollara después del torneo panamericano, se tuvieron en cuenta varios elementos para esta primera selección que en el caso de la zona oriental reúne a peloteros de Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Granma. El primer elemento, tuvimos el scouting de todos los atletas que habían participado en el campeonato pasado, que tuvieron buen rendimiento, que eran los años intermedios. En segundo, les dimos las indicaciones a las provincias de que ellos, que son los entrenadores de esta categoría, pudieran traer alrededor de cinco o seis atletas que ellos entendieran que tuviera calidad para poderlos concentrar aquí. Y aquí lo que hacemos normalmente, todas las pruebas normativas que hacemos de validación de la matrícula en todo el país y las pruebas de potencia donde vemos las potencialidades y las habilidades de cada alumno y de acuerdo a los parámetros. Y la selección que hagan ellos mismos de los atletas, como hicimos la occidente y hicimos en el centro, sacar un equipo de la zona oriental. Rosa María Torres Montalbán, Canal Cubano de Noticias.